Muchísimas gracias a EU de Business School por haberme invitado a estar aquí con vosotros y felicidades a todos vosotros por haber llegado a este punto de inflexión en la vida tan importante que estoy convencido que ha sido gracias a ese esfuerzo y dedicación que todos habéis dedicado. Vengo aquí con el propósito de lanzaros un mensaje muy concreto y con el propósito de inspiraros básicamente. Tengo muy poco tiempo que tengo 15 minutos así que lo que diré será breve pero trataré de ser contundente. Seguro que habéis escuchado muchas veces la frase de Henry Ford a principios del siglo pasado cuando dijo que cuando lo que necesito es un par de manos por desgracia lo que tengo es que contratar a la empresa a la persona entera a la persona entera con sus problemas, con sus dificultades, con sus inquietudes, con sus capacidades o incapacidades, con sus competencias pero tengo que contratarla entera. Hombre, en el siglo XXI en el año que estamos viviendo actualmente nadie se plantea una conclusión de ese tipo. Hoy en día las personas son para mí lo más importante de las empresas. Todo se puede copiar pero el talento difícilmente es imitable. Hoy en día incluso las personas son parte del balance, multiplicador del balance. Tú puedes encontrar dos empresas con el mismo patrimonio pero el valor en bolsa o el valor de la empresa difiere y sobre todo es por ese capital, por ese potencial. Yo en una empresa como Accenture donde no teníamos máquinas ni teníamos prácticamente ningún bien tangible. El capital éramos nosotros. Quizás esa era la esencia de una empresa de talento pero cualquier empresa hoy en día se basa en las personas. Llevo muchos años trabajando con directivos, con mandos intermedios, con gerentes y siempre he hecho una pregunta informal y la pregunta es oye y tú que has llegado a estas responsabilidades en la vida ¿a qué se debe? ¿a tus conocimientos técnicos y funcionales o a esa otra parte que se llaman habilidades, competencias? Bueno, la estadística de las respuestas me dicen que un 70% del triunfo de estas personas, me lo han dicho así, se debe a eso, a esas capacidades, a esas habilidades, a esas competencias que los diferencian. En concreto recuerdo uno que me dijo, no te confundas Julio, yo el 100% son habilidades porque no tengo ni idea de nada y si estoy aquí es porque caigo bien a la junta directiva. Pero bueno, yo creo que eso es un caso extraordinario. Todos de alguna manera nos diferenciamos por eso, por esas capacidades. Pero ¿cuáles son esas competencias que definen a un buen profesional? Si tanto peso tienen en nuestro desarrollo, ¿cuáles son? Bueno, pues yo tengo varias, podría hablar muchas de ellas. Podría hablar de la iniciativa, de la orientación a metas, de la comunicación en público, qué importante es, del trabajo en equipo, del liderazgo, de la gestión de conflictos, de la creatividad, del espíritu emprendedor o intraemprendedor, de la orientación al cliente, de esas habilidades de negociación. Pero hoy me quiero concentrar en una, solamente en una, que para mí es uno de los pilares más importantes que debe tener una persona y es la iniciativa, la capacidad de tomar decisiones. Y para ello os voy a hablar de lo que yo llamo el coeficiente a Gaias, el valor, el atreverse, que tiene que ver con la iniciativa, con la persistencia, con la paciencia, con la orientación al logro. Sobre todo tiene que ver con la fe que tenemos en nosotros mismos, en ser capaces de hacer realidad ese propósito que cada uno llevamos dentro. Y qué mejor que a través de una historia, porque si sabéis que las historias es la distancia más corta entre el hombre y la verdad. Y además estamos construidos de historias. Las historias que escuchamos y las historias que contamos son parte de nuestro ADN. Esta era una niña, una niña que le encantaba bailar. Y además vivía en una ciudad del norte de España, cerca de donde soy yo. Y un día, cuando era adolescente, un grupo que andaba buscando jóvenes talentos se acercó a un teatro que tenían en aquella ciudad y ella convenció a su papá para poder bailar delante de aquel grupo de directores que estaban seleccionando talento. Lo hizo de la mejor manera que sabía. Y cuando terminó, se acercó al director y le preguntó, oiga, ¿cómo me ha visto? ¿Le he gustado? ¿Le ha parecido bien? ¿Cree que voy a triunfar como bailarina? ¿Cree que voy a llegar a ser algo en la vida, en el mundo del baile? ¿Aquel hombre la miró? Y le dijo, pues yo creo que no, ¿eh? Que no. No tienes talento. No vas a llegar a ningún sitio. No lo has hecho bien. Va a ser prácticamente imposible que logres tu sueño. Así que aquella niña se puso a llorar, cogió unas zapatillas que tenía, las tiró en el primer cubo de basura que encontró, pasó un mes, pasaron años, se fue a la universidad, entró en un empleo, le fue bien. Y muchos años después, tuvo oportunidad, ya vivía en Madrid, de acudir a un teatro donde estaba actuando aquel grupo de baile. Conocía al señor, al dueño del teatro, así que tuvo oportunidad de ir al camerino a hablar con aquel director que le había dicho aquello. Y cuando estuvo delante de él, le preguntó, ¿se acuerda usted de mí? ¿Sabe quién soy? Y el hombre la miró y le dice, pues discúlpame, ya estoy tan mayor. La verdad es que no, he visto tanta gente en mi vida. No, no me acuerdo de ti. Y dice, pues usted hace una vez me dijo una cosa que me cambió para siempre la vida. Ah, sí. ¿Qué fue lo que te dije? Que yo no tenía talento, que yo no iba a llegar a ningún sitio en el mundo del baile. Así que el hombre le dijo, hombre, pero ¿por qué me hiciste caso? Y es que eso se lo digo a todo el mundo. ¿Cómo que se lo dice a todo el mundo? Sí, a todo el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque solamente en la vida triunfan aquellos que sus sueños, su propósito, es mucho más fuerte que las críticas que reciben. Qué triste historia, ¿verdad? Bueno, es inventada, no os preocupéis, ninguna bailarina salió dañada de esta historia. Pero el mensaje esté claro, sé tú mismo, cree en tus propios sueños. Si tú no lo haces, nadie va a creer en ti. Y eso se liga directamente con un concepto que me apasiona, que lo desarrolló Rotter en el año 1954, y que es el locus de control. ¿Qué es el locus de control? El locus de control, y antes de definirlo, os voy a preguntar una cosa. Quiero que seáis sinceros con vosotros mismos, que os respondáis. Y la pregunta es, ¿alguna de las veces que habéis fracasado en lograr el propósito que buscabais en vuestra vida, alguna de esas veces, pensar en cualquiera, no tiene que ser la última, ¿por qué fue? ¿Cuál fue la razón por la que fracasasteis? Pensadlo. No penséis en qué pasó, pensar en la justificación, en la razón por la cual fracasasteis. Ok, ahora volvemos con la pregunta. El locus de control es un concepto que desarrolló Rotter en el año 1954 y se define como la medida en que las personas creemos que lo que nos sucede es consecuencia o no de nuestros propios actos. La medida en que las personas piensan que lo que les sucede es resultado de sus propios actos. Rotter define dos extremos, el locus de control interno y el locus de control externo. El locus de control externo son aquellas personas que todo lo justifican por causas externas, porque no tuve tiempo, porque hay una persona muy poderosa, por la crisis, por la situación económica, por la pandemia, por la debacle. Sin embargo, el locus de control interno son aquellas personas que lo que les sucede o deja de suceder lo justifican por razones de cosas que han hecho o han dejado de hacer, porque no supe enfocar bien la solución, porque no supe argumentar adecuadamente. Bien, el 100% interno no es bueno, porque nos puede llevar a la frustración, pero el 100% externo tampoco lo es. Fijaros, yo cada vez que alguien se va a incorporar a mi equipo de trabajo, pido tomarme un café con esa persona. Le hago preguntas para saber dónde tiene posicionado su locus de control. Un locus de control sano está en un 70% interno y en un 30% externo. Incluso hay un estudio de la Universidad Iberoamericana en México sobre una población muy concreta que correlaciona el locus de control con el grado de riqueza de la población. Yo sé que hay más variables, la variable educacional, tus padres, la situación económica, etc. Pero si conseguimos aislar en cierta manera eso, han demostrado que un locus de control interno está correlacionado con la riqueza en la vida. Así que, antes de entrar en esta sala, yo le he preguntado a unas personas, a una serie de personas que me dijeran la razón por la cual no lograron aquello que buscaban. Porque, ¿cómo podemos saber dónde está nuestro locus de control? No necesariamente por esa respuesta que os habéis dado ahora, porque eso es un punto, lo que tenemos que ver es un comportamiento. Pero a través de la comunicación vamos a saber dónde tiene la gente posicionado su locus de control. Fijaros, este me ha hecho mucha gracia. La cuestión era que había suspendido un examen. Y me contestó, y es que el profesor me tenía manía. Esto yo creo que es un locus de control externo, ¿verdad? Lo curioso, y lo he visto muchas veces, es que cuando uno aprueba, el locus de control es interno. Es que soy muy bueno, es que he estudiado mucho. Pero cuando uno suspende es porque el examen es muy difícil. Porque no me dejó mi jefe totalmente externo. Porque era muy difícil. Bueno, este ya es de nota, por mi mujer. Vamos. Porque no le dediqué el tiempo suficiente. Porque no me planifiqué adecuadamente. Cuidado con los diálogos que tenemos con nosotros mismos. Condicionan muchísimo los resultados que vamos obteniendo. Así que mi mensaje el día de hoy está enfocado a eso. A que toméis vuestra propia iniciativa. A que toméis decisiones. Porque si no tomáis decisiones, estáis tomando decisiones. Si el próximo fin de semana os queréis ir de viaje y no hacéis nada, no es que no hayáis tomado la decisión. La habéis tomado. Habéis tomado la decisión de quedaros en el sofá de vuestra casa. Hay cinco grados de iniciativa. El primero de ellos es esperar a que me lo manden. Me desespera un poco este tipo de gente. El segundo es preguntar qué es lo que tengo que hacer. El tercer nivel es recomendar por iniciativa propia lo que hay que hacer, validarlo y finalmente hacerlo. El cuarto nivel es actuar y avisar al mismo tiempo de lo que estoy haciendo. Y el quinto nivel de iniciativa, y es el que aspiro que todos vosotros tengáis, es actuar por vosotros mismos y reportar periódicamente lo que estáis haciendo. Hace tiempo tuve oportunidad de ver un cartel de la NASA que decía que los abejorros, por la ley de la aerodinámica, no pueden volar. Yo veo a grandes ingenieros haciendo análisis del cuerpo del abejorro, un cuerpo bien, bien gordito, con unas alitas bien chiquitas, y llegar a la conclusión de que el abejorro, según las leyes de la aerodinámica, no puede volar. Sin embargo, el abejorro se desplaza por el aire. Probablemente él no sabe de aerodinámica, quizás ese sea el secreto para que lo haga. En realidad se dice que el abejorro no vuela, sino gatea, que salta de flor en flor. Esa iniciativa, este me inspira muchísimo. Y por último, para terminar, como conclusión, me gustaría sacar aquí una frase de Ramón y Cajal que dice que todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Así que si en medio de la dificultad, de la adversidad, si en medio de los retos que estamos viviendo, de la pandemia, de las crisis, de la guerra, seguimos teniendo confianza, seguimos teniendo fe en nosotros mismos, podremos, sin duda, alcanzar esos propósitos que cada uno de nosotros tenemos. Solamente si somos capaces de alinear nuestra mente con nuestro propósito, seremos capaces de cambiar nuestro propio destino. Gracias. Gracias. Aplausos